de la información para después dar paso a la ciencia de datos. Como ustedes saben, el sector satelital genera una gran cantidad de información. Esta información es procesada y llega a los consumidores finales, a los clientes finales, a través de infraestructura en tierra que no es más que TI, ¿ok? Entonces, aquí es donde empezamos a ver el puente entre el espacio y la industria terrestre a través de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información, en mi opinión, son tal vez la piedra angular para conectar a la Tierra con el espacio. Y es por eso que, a pesar de que hay segmentos ya un poco saturados como el satelital, todavía hay muchas oportunidades de negocio para las tecnologías de la información y en especial para las ciencias de datos en el sector del espacio, ¿ok? Y es algo que quiero tocar en los siguientes slides. Del lado izquierdo de este slide pueden ver que hay un segmento bastante importante que vale más de 95 billones de dólares que se llama sector no satelital. Esta industria o sector no satelital en la parte de la industria del espacio hace referencia a la exploración de otros planetas, a la explotación de recursos del espacio, a temas de propulsión, etcétera. Entonces, es un mercado que hasta ahora es relativamente pequeño, no tiene tanta relevancia, pero si consideramos su crecimiento en los últimos años, la verdad es que es bastante importante. Hasta hace un par de décadas, el tema de la comercialización del espacio o el espacio como fuente para generar ingresos, para generar negocios, no era visto como algo viable. Finalmente, el drive principal para la exploración del espacio era la ciencia o la milicia, que finalmente necesita ciencia. Pero, como les decía hace unos minutos, el tema de... Si queremos que la exploración del espacio se vuelva un objetivo a largo plazo de la humanidad, tiene que estar liderado y el driver principal tiene que ser la industria, tiene que ser el tema del negocio. Entonces, yo creo firmemente que el futuro del espacio, más que estar en las agencias espaciales, que van a seguir formando parte muy importante, el componente principal va a estar del lado de la industria privada. Y, como les decía, las tecnologías de la información van a jugar un papel súper importante en esto. Algo que está pasando mucho y probablemente muchos de ustedes ya conozcan del tema y va relacionado con lo que les estaba comentando de la industria no satelital en cuanto a la exploración del espacio, es que agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial de Japón, la del Reino Unido, la de Canadá y la China también súper importante y la rusa, están trabajando en construir una base o varias bases internacionales en la superficie de la Luna. ¿Por qué es importante esto? La Luna es nuestra puerta de entrada y es el siguiente paso lógico en la exploración del espacio. Porque, como les decía, es el punto de entrada del ser humano hacia el espacio profundo y lo que nos va a permitir explorar mucho más en el sistema solar. Entonces, ¿por qué es importante la base en la Luna? La base lunar tiene muchos beneficios. Es mucho más barato viajar de la Luna a otros planetas o a otros cuerpos celestes dentro del sistema solar y es más barato por temas de propulsión científicos. O sea, la Luna es un paso súper importante y es un paso lógico. Sin mencionar que también está repleta de recursos naturales que son esenciales tanto para la vida como para las actividades humanas de largo plazo. Y no nada más la Luna, sino también otros cuerpos celestes en el sistema solar, como Marte, en el cual ya se tiene puesta la mira, y el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter es un lugar repleto de recursos que pueden cambiar la manera en la que exploramos el espacio y pueden volverlo una actividad realmente sustentable, que es el propósito. Es hacia donde nos queremos mover. Entonces, se estima que para ya dentro de unos años, de hecho el objetivo es que antes de que termine esta década, ya haya humanos viviendo de manera permanente o haya una presencia humana permanente en la superficie de la Luna para construir esta base lunar y se dé paso a una nueva era en la exploración del espacio. Entonces, imaginemos por un momento lo que implica tener tantas personas o tener ya presencia humana de largo plazo permanente en la superficie de la Luna. Estas personas van a necesitar recursos, recursos como agua, alimento, refugio, electricidad, telecomunicaciones, entretenimiento, van a necesitar muchas cosas, hasta vestimenta. Estas necesidades básicas que tienen las personas se traducen en industrias, que es básicamente como lo estamos haciendo en el planeta, como lo estamos haciendo en la Tierra. Estas industrias pueden ser la minería, la construcción, la agricultura, el transporte e incluso el turismo. Entonces, estamos empezando a ver que estas necesidades, y se ha identificado que estas necesidades no van a ser cubiertas por las agencias espaciales. Entonces, si las agencias espaciales, cuyo objetivo principal es la ciencia, el construir esta base, el explorar nuevos mundos, ¿cómo van a cubrir las necesidades básicas para la gente que va a estar viviendo allá? Pues es ahí donde entra la industria privada, ¿no? Además, el tener el desarrollo de esta industria privada, el explorar nuevos mundos y el descubrir nuevos materiales o nuevas formas de hacer las cosas, no nos va a llevar sino a descubrir nuevas oportunidades de negocio, ¿ok? Oportunidades que a lo mejor ahorita no nos estamos imaginando, pero que se pueden hacer mucho con base en las tecnologías que nosotros ya tenemos y en las industrias que nosotros ya tenemos súper desarrolladas en la Tierra. Estas industrias, como les decía, pueden dar paso de la minería tradicional a la minería en el espacio, ¿no? Del turismo tradicional que nosotros tenemos aquí al turismo en el espacio, ¿no? Todas estas industrias, finalmente, igual que en la Tierra, en el espacio, van a tener un componente fundamental que son las tecnologías de la información, ¿ok? Otro componente súper importante van a ser los datos. El paso o el componente esencial para poder planear un negocio o una industria de este tipo fuera de la Tierra son los datos. Entonces, imaginen si en la Tierra tecnologías que soportan como las redes sociales o el cloud computing o informes basados en analytics, en machine learning, la cantidad de datos que generan y que requieren para realizar sus funciones. Ahora imaginen por un momento la cantidad de datos que se están generando y que se van a seguir generando del espacio que nos pueden ayudar para llegar a esto, para llegar a este tipo de futuro en el que sepamos dónde se encuentran exactamente los minerales, en qué calidad se encuentran esos minerales en el espacio, cuáles son los mejores lugares para asentamientos humanos, cómo generar mejor, mayor y con mejor calidad los alimentos para los astronautas y para los exploradores de estas misiones espaciales, ¿no? Entonces, esos son nada más algunos de los ejemplos de todas las aplicaciones que las industrias que nosotros ya tenemos en la Tierra pueden funcionar y se pueden trasladar al espacio. Y cómo siendo las tecnologías de la información una pieza clave, un habilitador para estas tecnologías o para estas industrias en la Tierra, también se van a convertir en un habilitador para que estas mismas industrias también trabajen en el espacio. Entonces, como les decía, estas industrias, hay bastantes, de hecho, el Future Today Institute ha identificado al menos 33 industrias que van a ser necesarias en los próximos años en el espacio, ¿vale? Estas industrias están catalogadas de acuerdo a la prioridad y la importancia que van a tener en el futuro porque, pues, es evidente que no todas estas industrias van a llegar al mismo tiempo, ¿no? Tenemos algunas industrias que son habilitadoras de otras. Por ejemplo, en el caso de la minería, la minería se cree hasta ahora que es el driver principal para la expansión de las industrias al espacio porque es básicamente donde están los recursos, donde está el dinero, ¿no? Entonces, quien sea capaz de explotar los recursos minerales en el espacio va a generar una cadena de valor en cuanto a necesidades y oferta de productos y servicios que va a detonar el crecimiento de otras industrias como la construcción al demandar cada vez más personal y más equipamiento en estas minas en el espacio, la agricultura, evidentemente, para sostener la vida de los trabajadores, de los astronautas en el espacio, y el turismo, ¿por qué no? Hasta ahora se ha considerado el turismo espacial también como uno de los habilitadores para estas industrias, pero finalmente el turismo ahora está limitado solamente y en los próximos años va a estar solamente limitado a la órbita baja de la Tierra. Se está pensando que en el futuro el turismo espacial en la Luna, en otros planetas o incluso en el cinturón de asteroides también va a cobrar mayor relevancia. Estas industrias, y yo agregaría también a estas la parte de la energía y las telecomunicaciones que son piezas clave para que todas estas industrias funcionen, pues van a ser súper necesarias en el espacio en los siguientes años. Pero como les decía, se han identificado al menos 33. Son una gran cantidad de industrias y son industrias que a lo mejor ni siquiera nosotros hemos, o es complicado imaginárnoslas, ¿no? Estas industrias incluyen el entretenimiento y la banca. Es algo que es un poco abstracto tal vez para visualizar, pero son industrias que finalmente van a ser necesarias. Y de llegar de estas industrias básicas como la minería, la energía, las comunicaciones o los alimentos a la banca y el entretenimiento, también en ese camino nos encontramos a otras como la medicina del espacio, etc. Entonces, tenemos una gran gama de posibilidades y todas ellas pueden ser habilitadas y empujadas por los datos y por las de I. Entonces, aquí es donde entra el modelo de negocio que tiene actualmente Dereum Labs, que es la empresa que yo dirijo. Nosotros, dentro de nuestras actividades y al estar pensando y explorando todas estas oportunidades que tenemos en el espacio, nos pusimos a pensar, ok, hay muchas empresas, hay muchas industrias que van a ser necesarias en el espacio, pero el gran reto para ellos es cómo llegar a la luna. Los mineros son expertos en la minería, ¿no? Los médicos son expertos en la medicina, los agricultores en la alimentación, etc. ¿Cómo le van a hacer todas estas personas, estas industrias que ya existen aquí, que son industrias muy maduras, para llegar al espacio? Ahí es donde entra Dereum Labs. Nosotros nos enfocamos en proveer la guía y los servicios necesarios para que las industrias como la minería puedan pasar de esto, de operar en la tierra a esto, a operar en el espacio y puedan expandir simplemente sus negocios. La idea del negocio de Dereum Labs no es volverse experto en todas las industrias porque, pues, es algo imposible, ¿no? Y tampoco es generar nuevas empresas que quieran hacer minería en el espacio cuando, por ejemplo, no saben hacer minería en la tierra. Nosotros queremos aprovechar la experiencia de estas industrias que ya existen para solamente llevarlas al espacio. Al desarrollar estas industrias en el espacio, también, evidentemente, se genera un beneficio para la tierra. ¿Por qué? Como les decía al principio de la presentación, el generar toda esta tecnología, esta infraestructura, nos obliga a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Nos obliga a no repetir los errores que hemos cometido en la tierra y encontrar nuevas maneras de hacer lo mismo, de manera más eficiente, más amigable y con mayor provecho en otros lados, ¿no? Entonces, el generar estas nuevas tecnologías, estos nuevos métodos para llevar a cabo los negocios en el espacio, evidentemente, también puede traer un muy buen impacto positivo para esta misma tecnología en la tierra que se puede implementar acá, ¿no? Entonces, la idea es para nosotros tener una oportunidad en el espacio, pero que al mismo tiempo tenga también beneficio para la tierra. ¿Cómo hacemos esto? Como les decía, Derium Labs provee la guía para que estas industrias puedan expandirse al espacio. ¿Cómo hacemos esto? Primero, les damos a nuestros clientes la información, los datos. Aquí es donde empieza a cobrar mucho más relevancia para nosotros el tema de los datos y las TEI, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esta gran cantidad de información. Esta información le va a ayudar a nuestros clientes, a todas las industrias que se encuentran en la tierra, a entender cuál es el potencial de su negocio en el espacio, ¿vale? ¿Dónde están los recursos? ¿En qué cantidad? ¿Qué provecho se les puede sacar? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer para tomar ventaja de ellos, no? Y no nada más, ahorita estoy poniendo mucho el ejemplo de la minería porque creo que es uno bastante sencillo de entender, que se capta muy, muy rápido, pero como les digo, hay muchos, está también la industria del transporte, ¿no? ¿Cómo planear una ruta de transporte por tierra, por transporte terrestre, ¿no? Entre un punto A y un punto B de la luna, ¿no? ¿Por dónde pasar, por dónde no? ¿Qué tipo de suelo hay en cada lado, no? Entonces, esta planeación y todos estos análisis están basados evidentemente en los datos. Entonces, los datos son algo súper importante. Después de darles esta información que es el core del negocio de nuestra empresa, pasamos a la parte del diseño. El diseño para nosotros es adaptar la tecnología que ya tienen estas industrias, su manera de hacer las cosas para que funcione también en el espacio. Se empieza con experimentos pequeños y se evoluciona progresivamente hasta tener maquinaria ya mucho más pesada que pueda ir al espacio o incluso que se pueda fabricar en el mismo espacio, pero que esté diseñada o tenga los principios de la tecnología de nuestros clientes aquí en la Tierra. Y, finalmente, terminamos con la parte del transporte. El transporte para nosotros significa llevarlos a donde deben estar, ¿no? Si les decimos a nuestros clientes los recursos y el lugar ideal para establecer cierto tipo de industria o cierto tipo de actividad humana en la Luna es este punto, después se diseña la tecnología, pues después pasamos a llevarlos, ¿no? Llevar a nuestros clientes a que físicamente estén ahí y realicen sus actividades para iniciar con la expansión de sus industrias. Con esto quiero hablarles brevemente de el Jaguar 1. El Jaguar 1 es nuestra primera misión de reconocimiento y de exploración en la Luna y esto va a marcar para nosotros el inicio de la infraestructura de Ethereum Labs en el espacio. El Jaguar 1 consiste en enviar dos pequeños robots de exploración que van a generar una gran cantidad de datos de la superficie de la Luna y las van a regresar a la Tierra para su posterior procesamiento y entrega a los clientes. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto son las tecnologías, tal vez las aplicaciones importantes o las aplicaciones más visibles de los futuros negocios en el espacio. Pero ¿en qué tecnologías o en qué se va a fundamentar todo esto de lo de las tecnologías de la información? Nosotros hemos identificado que los componentes más importantes van a ser el cloud computing, la robótica, la inteligencia artificial y las comunicaciones junto con la ciencia de datos. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, evidentemente va incluido todo el procesamiento de los datos, van los algoritmos de machine learning, etc. Entonces, estos componentes de las tecnologías de la información van a ser súper importantes en el futuro del espacio. Y las aplicaciones que actualmente ya se están dando y que se van a seguir dando en los siguientes años incluyen la observación de la Tierra, la telemedicina, telecomunicaciones, IoT, exploración del espacio como tal, es decir, llevar artefactos al espacio profundo para que exploren y regresen datos, la minería espacial y el entretenimiento. Entonces, todas estas aplicaciones o estos nichos de negocio que nosotros hemos encontrado como fundamentales y como las piezas o las piedras angulares de los negocios en el espacio pueden ser promovidos y pueden ser sustentados por las tecnologías de la información. Entonces, básicamente es el propósito de esta charla, ¿no? Darles a conocer la oportunidad de negocio, la oportunidad que representa el espacio para las industrias en la Tierra en los siguientes años y cómo las tecnologías de la información pueden apalancar o pueden ser el motor que impulse este crecimiento. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Mariscal. Soy CEO y fundador de Dereum Labs. Y muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Hey, I'm Steve Wozniak. Woz for my friends, co-founder of AppLink. I would like to invite you to participate in Jalisco Talentland Digital from July 5th to July 8th, 2021. I will be participating there with other awesome speakers on topics that are related to innovation and future technology. Also, I will attend to some of you in a meet and greet where I will be enchanted by hearing your questions. See you in Talentland. Hola, talentos. I'm Seth Godin. I'm a best-selling author, a marketing expert, so they say, an entrepreneur, and above all, a teacher. I'm so happy to tell you that I'll be speaking at Talentland Digital 2021, which will be from July 5th to 8th this year. Don't miss my speech, as we will be talking about the importance of digital marketing on startups and organizations. And I'll share my tips and secrets to make your brand stand out from the rest. Are you afraid of failing? We'll also talk about overcoming that fear and becoming a successful entrepreneur. You only need your talent to change the world. I can't wait to be there with you. I can't wait to be there with you. I can't wait to be there with you. For people to register, you will be able to start your phone. You see your first step. You've been there with your phone. You've been there with your new phone. You've finished your phone. You've been there with all of our content. The world faces a intense change. You know what we've been there with us. We're invited to move the leadership. We want to build up and rediseñ the reality in which we want to live. This is a call to the creators and soñadores to join ourselves and, together, change our present. Tu talento tiene lugar aquí, en Talent Republic, el lugar donde no eres un simple espectador, sino un creador. Estamos 365 días a tu lado mostrándote las maravillas que crea el intelecto para que te conviertas en todo lo que sueñas. Aquí podrás aprender y enterarte de todo acerca de emprendimiento, desarrollo de software, creatividad, diseño, innovación, marketing, comercio electrónico, criptomonedas, inteligencia artificial, robots, drones, impresoras 3D, realidad virtual, videojuegos, salud, moda, viajes y mucho más. Conviértete en ciudadano de la República del Talento. Bienvenido a Talent Republic. Te aparecerá un mensaje de que tu certificado ya se encuentra en tu carpeta de descargas. Ahora, solo tienes que abrir el archivo descargado y listo. Sigue disfrutando todo el contenido que tenemos para ti. La red de universidades de Talent Network busca generar una comunidad a lo largo de la República Mexicana para poder acercar a los jóvenes talentos a iniciativas en las cuales ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y habilidades de una forma innovadora y creativa. Talent Network, junto con las universidades, busca ser una herramienta para que los talentos generen una red de contactos, información y conocimiento para lograr sus objetivos. Dentro de nuestra red de vinculación existen espacios para prácticas profesionales y servicio social. Networking entre las distintas universidades que se encuentran dentro de la red. Capacitación de una forma innovadora, tanto para docentes como alumnos. Contenido de vanguardia que pueden encontrar en los eventos virtuales Talent Republic, Talent Land y Talent Academy. Competencias de emprendimiento, jacatones y retos donde podrán demostrar su talento. Sé parte de nuestra red de vinculación de universidades. Sé parte de Talent Network. ¿Quieres ganar una beca para Talent Land Latinoamérica 2021 o Jalisco Talent Land Digital 2022? Escanea el código QR y participa contestando la encuesta. Hola a todos y todas, soy Sergio Nubel, cofundador y CEO de Get On Board. Y les voy a hablar hoy día de algunos tips y experiencias que hemos ido ganando a lo largo de nuestro tiempo en Get On Board. Sobre cuáles son las cosas que hacen una carrera exitosa en tecnología. Vamos a conversar de varias ideas que creo que son de aplicación bastante amplia, independiente de cuál es el seniority o el nivel de experiencia que una persona pueda tener. Así que les voy a contar y ojalá que les guste y la puedan disfrutar. Les voy a mostrar nuestras slides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!